Y a esta hora de la mañana nos enlazamos con nuestro compañero Walter Pérez porque en suspenso sigue la elección de los nuevos fiscales del Ministerio Público. Así es compañeros, el abogado Javier García me acompaña en este momento en torno a la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público. En las últimas horas la Corte Suprema ha admitido dos recursos sin suspensión del acto reclamado interpuesto por los aspirantes a fiscal. Hablamos de Luis Javier Santos y también Mario Urquía. ¿Cómo analizar este proceso abogado? ¿Tendremos ese nuevo fiscal para el 20 de septiembre que es el tiempo que ya debe estar operando esta nueva autoridad? Muy buenos días Walter, gusto saludarle y a sus fiendas de la audiencia también. Bueno, primero aclarar algo. El hecho de que se haya admitido la acción de amparo no quiere decir que va a ser considerada o resuelta con lugar o sin lugar. Simple y sencillamente, preliminarmente se da una admisión. Eso significa que la Corte, en este caso la salida constitucional, va a proceder a revisarlo y posteriormente emitir un pronunciamiento, ya sea a favor o en contra. Su pregunta puntual, ¿tendremos fiscal? Bueno, esta es una gran pregunta, ¿verdad? Que nos pone a pensar y nos revolotea la mente. ¿Por qué? Porque al final la última palabra la tiene el Congreso Nacional. No nos engañemos, aquí muy buen trabajo, el de la Junta Proponente se velaron, pusieron de su parte, dejaron sus agendas de lado, ¿verdad? Pero al final el Congreso Nacional es quien va a tomar la decisión. El problema es que hay abogados disculpando que en el Congreso nunca se ponen de acuerdo. Hay bancadas, cada quien tiene su criterio y esa rivalidad que hay también entre estas bancadas de los diferentes partidos. Bueno, efectivamente, mi estimado licenciado, este es uno de los, bueno, es el poder más político, pues, porque se encuentran ahí todas las fuerzas concentradas, ¿verdad? Todas las fuerzas políticas y como usted bien lo dice, lo que ellos le llaman llegar a consensos, ¿verdad? Es esto que usted y yo estamos platicando aquí, que es ponerse de acuerdo, negociar, repartirse, lo que no debería pasar, ¿verdad? Pero aquí están acostumbrados los políticos a repartirse las instituciones del Estado y recuerde que estamos hablando del Fiscal General de Adjunto. La institución que tiene la potestad acusatoria del Estado, esto significa el monopolio de la acusación penal. Entonces, por eso muchos tiemblan, porque ya han sido parte de las acciones penales que se han cometido en el país y por lo tanto esta es una institución de mucho interés para los políticos. Muchas gracias, su criterio, el abogado Javier García, en suspenso este tema de la elección del Fiscal General y Adjunto. No sabemos si estas nuevas autoridades, pues, el pueblo hondureño las podrá ver para el mes de septiembre, que es el tiempo ya, pues, finiquito que debe estar ya instalado el nuevo Fiscal General y Adjunto. Aquí la batuta y el papel lo tiene en estos momentos el Congreso Nacional. Mi reporte, compañero, con ustedes.